El dolor de la rodilla significa que no quieres dar ciertos pasos Siempre los dolores en las piernas, todo lo que significa piernas nos habla del camino que yo voy llevando Y que mi inconsciente me está diciendo no camines hacia allá Dolor de rodillas es la sumisión, dolor de rodillas es cuando tenemos que tener más humildad Pero vamos a ver, la rodilla derecha y la izquierda, que diferencia pueden tener Cuando es la rodilla derecha es cuando yo me quiero ir, deseo irme, pero no me he podido ir No me he podido ir y entonces hay como un sentimiento de culpa Es que no me he ido, no he dado el paso y por eso me duele la rodilla derecha Rodilla de izquierda Ya te fuiste y te arrepientes de haberte marchado Entonces, ¿qué significa? El primero es quiero dar el paso Rodilla derecha, quiero dar el paso, pero no me atrevo a dar el paso Y rodilla izquierda, ya di el paso, pero ahora ya me arrepiento de haberlo dado Y estos sentimientos de culpa Sentimientos de culpa Sobre todo nos los impone la sociedad Donde nos dicen Tú tienes que actuar de una cierta forma Y si no actúas de esa cierta forma Eres un niño malo Eres una niña mala Y mereces un castigo Y entonces estamos viviendo el mundo Ni nuestro mundo lo estamos viviendo Queriéndole dar gusto a otros Cancelado esto Cancelado Que tenemos que darle gusto a otras personas Cancelarlo Bórrale tu mente Lo borro, lo borro, lo borro de mi mente Yo no vengo a este mundo a darle gusto a los demás Punto Ahora Tengo unas piernas que me van a llevar a cumplir mis objetivos Ese objetivo Si y solo si Me lleva a la felicidad Si Me lleva a cumplir una misión en esta vida Tú no vienes a desperdiciar tu vida Para nada Vienes a cumplir una misión Esa misión que vas a cumplir Te lleva a la felicidad Ahora Mientras yo estoy trabajando en esto Soy feliz Y voy dando pasos seguros Y no me van a doler la rodilla No me van a doler los pies No me va a doler pies No me va a doler nada Porque estoy trabajando En lo que es mi misión Si Y entonces Si encuentro una persona que es mejor que yo Una persona que es más grande que yo Porque hay muchas personas que son mejores que yo Humildemente Digo Tú eres mejor que yo Y entonces hay una flexibilidad Hay una humildad Abro mi mente No tengo rigidez mental De yo soy mejor que todos ustedes ¿Si? No Puedo Puedo equivocarme Que Que bueno que me puedo equivocar Porque entonces puedo mejorar Y que bendición tan grande es El mejorar Pero voy En mi camino Que es lo que pasa Que cuando te han impuesto Que tienes que llevar un camino Que no es el que tú quieres Empiezan a dolerte las rodillas Empieza la culpa No quieres dar el paso Porque hay un miedo No he podido dar ese paso Por eso me duele mi rodilla derecha O me atreví Di el paso Y ahora me arrepiento Ahora me quiero regresar mis pasos Y ese es el dolor ¿Si? No estamos hablando Que la gente En su egoísmo La gente quiere que tú seas Como ellos dicen Pero si te vas a pasar la vida Agradando a los demás ¿Qué vida? ¿Han oído hablar La historia del El cuentito Donde iba un señor Iba con su esposa Eran rancheritos Pues o sea Gente campesina Humilde Iban con su burrito Y entonces El señor muy caballeroso Le dijo a su esposa Súbete Y va el señor caminando Va el burrito caminando El señor Bueno El señor y el burrito No El señor no es el burrito El señor va caminando El burrito va caminando Y la señora Arriba del burrito Y van pasando Y una señora Dicen Mía Veanlo El señor ya está viejo Y la señora está joven El señor es el que tiene que caminar Y la señora que está joven Va arriba del burrito Y entonces dice el señor Acá Estoy cometiendo un error No Pues ni moro Esposa María Tú te bajas Yo me voy arriba del burrito Sí Porque yo ya estoy viejo Y estoy anciano Y entonces ya se sube El señor al burrito Y va la señora Abajo del burrito Va el burrito Y va el otro Arriba Arriba del burrito Y más adelante Se encuentran unas personas ¿Cómo es posible? Así maltratan a las mujeres La mujer va caminando Mientras el otro Bien conchudo Va arriba del burrito Caray hombre Y entonces van caminando Dicen oye Estamos haciendo mal Se baja del burrito El señor El campesino Y van caminando Los dos Platicando Y el burrito atrás Y se encuentran A otras personas Y las personas Dicen Mira nomás Llevan un burrito Y ellos dos van caminando ¿Para qué les sirve el burrito? Y voltean Voltea la María Y le dice al otro Pues es que si La estamos regando Pues sí Se suben los dos Al burrito Y ahí va el burrito Caminando Y los dos arriba Y la gente dice Mira nomás Pobre burrito Los otros dos Tienen que cargar Con el peso De las dos personas Total Moraleja No le vamos a dar gusto A todos Hagas lo que hagas Te lo van a criticar ¿Sí? Entonces hay que dar los pasos ¿Sí? Yo quiero dar el paso Y lo voy a dar ¿Sí? Y si doy el paso No me arrepiento Lo di con convicción Y salgo adelante Ahora Y si te sigue doliendo Si te sigue doliendo Las rodillas Pues usa la pomada Para el pinche dolor Y se te va a servir muy bien O tenemos El gel puré pecha también Que te va a servir Para dolor muscular Y dolor de huesos Oro y miel Para ti tu familia Siempre Gracias